Música Magníficas, magníficas montañas, magníficas vistas, magnífico sonido, sonido de los pajaritos. Bueno, soy Betulian Arana y estoy tumbado una tarde cualquiera mirando las montañas y dejando pasar ese tiempo que no existe. Puesto que no existe, pues mira, que se vaya a hacer puñetas. El vídeo de hoy, vamos a ver. Les voy a explicar una cosa nueva que me ha ocurrido a mí, que me parece muy gracioso y muy interesante. Hace como un par de meses, aquí en el canal de Sama de YouTube, teníamos, no sé si 4.000 o 4.500 suscriptores. Bien, gente que quiere recibir los vídeos y tal. Bueno, de repente, de golpe, ahora ya tenemos 14 o 15.000, no lo sé, muchos, muchísimos de golpe, así, pum. Claro, te quedas pensando, uy, 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 aquí es que los de arriba están planeando algo. Pero bueno, vamos a ver qué será. Pero entre que qué será y qué será, resulta que me llega un correo electrónico de una empresa que me dice que, claro, en un nivel pequeñito, ¿verdad?, yo ya soy un influencer, un YouTube influencer. ¿Cómo lo ven? Soy un influenciante de YouTube, fíjense. Y entonces me dieron una web en la que podía entrar, bueno, para influenciar, digamos, ¿no? Entonces, en esta web buscas cuáles son tus temas, cuál es tu temática, y luego ahí pones en unos apartados cuánto cobras por minuto o por tres minutos o por cinco minutos o lo que sea para hablar, pues, de un producto, de una empresa o de lo que sea, ¿no? Dije, wow, soy un YouTube influencer. Esto sí, wow, muy bien. Entonces dije, vale, ¿ahora qué hacemos con esto? Claro, es un terreno totalmente nuevo para mí. Entonces dije, pues sí, señor, vamos a comportarnos como influencers. Vamos a ser YouTube influencers y voy a escoger las empresas, las organizaciones o los productos que yo quiero promover o potenciar. Entonces, ahí en el apartado del dinero y tal y cual, claro, no puse nada porque yo voy a hacerlo gratis. Así. ¿Por qué? Muy fácil. Porque si no cobras nada, puedes promover lo que te dé la gana y puedes decir lo que quieras. Entonces yo, para empezar esta nueva vida como YouTube influencer, les voy a promover a dos organizaciones porque me da la gana. La primera es esta. Ahí lo tienen. Yo trabajé muchos, muchos, muchos años directamente con Amnistía Internacional. Incluso llegué a ser publicity editor en Londres, en el Secretariado Internacional. Fue muy bonito, una experiencia tremenda. Bueno, lo sigo apoyando, lo seguiré apoyando siempre. Pues eso, ahí tienen la primera. Ahora les voy a promover otra organización. Ahí va, esta. Ah, Greenpeace. También llevo muchos años con Greenpeace. Ahora, para mi cumpleaños, hace un par de días, fui a Barcelona, al puerto, a visitar el barco Esperanza. Me encantó poder subir al barco y verlo por dentro y tal. Había visto otro... Aquí estoy, bajo el frío y la lluvia de Finlandia, en el puerto de Helsinki. Y miren lo que tengo atrás. El Arctic Sunrise, The Greenpeace. Me lo acabo de encontrar. Bueno, pues ahí tienen. Acabo de hacer mi trabajo como influencer. Ahí se quedan con eso. Y un día de estos que me dé por promover otra cosa, pues la promovemos, que para eso somos YouTube influencers. Solo un detallito más. Por si acaso hay alguien de Jaguar viendo este vídeo, pues a mí me gusta mucho el modelo F-Pace. F-Pace, en color rojo. Vale, gracias por si acaso. Gracias. 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 Gracias.